Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Doña Vicenta. Mirátelo. ¿Por qué se va cuando nos mira? ¿Por qué se va cuando nos quiere hablar, güey? No. No, dice. O ya le prohibió también que nos hable. No, lo que pasa es que iba a ir a ver si le hago un poco de fresco, porque él de temprano está trabajando. Pero, ¿por qué cortaron? Nos va a regañar, ¿él son vos? Para la cara, si yo haciendo aquí, buscando arcones para la chamba, estoy. ¿Ah, para la chamba? Ya tengo que hacer arcones para allá. ¿Sientes que no se va a incomodar este...? Pero es que no se huele, todo mujer, si viene aquí, él. ¿Cómo él manda aquí? Ahorita si viene Titi y Gerson aquí. Ayer andabas ahí apoyando a Nelma. Ah, sí, Pite, ya no va. Lo que paga es enterar de atrás todo. Pero no creo que Gerson se vaya a incomodar, porque igual hay que botarlo, porque ya me dijeron a mí que hay que botarlo, porque como por el cable de la luz pasa... Yo más creo que este le echó cabeza para que lo corte. Chentona, pero acuérdate también que... No, yo le estoy cortando a ella. No, lo que pasa es que hay que poner la galera también, porque si no, la pila está en el puro sol, pues. Y cuando le toque la barra, ya... Ajá, pero hubiera mandado a él a buscar un palo recto que estaba apagando, ¿sabes? Ah, no. Apagando tu nariz. No, lo que pasa es que... Chenta, la va a regañar, Tóbulo, porque ya ve la regañó que usted votó. Todos modos que venga, Tóbulo, yo le voy a decir. Todos modos, yo soy el que estoy ahorita aquí, y yo voto lo que yo quiera. Y para mientras también, ¿verdad? Porque si no, se va a quedar la pila en el puro sol, ¿verdad? Como me estabas diciendo ayer de que... De que estaba lavando unos trapos yo allí, y me estabas diciendo tú de que... De que mucho sol. Me dijiste, sí, es cierto, yo... Yo lo quiero arreglarte, pero falta todavía. Pero me dijiste que ibas a empezar luego, va a estar bien y todo. Sí, ahí tú estoy... O sea que él ya no la quiere ver que se esté quemando ahí, ¿no? No, ya no. Ya no. Y él dice también que por la pila que se va a rajar, me dice él que se quede en el puro sol, se va a rajar. Igual le sirve a la... a la licha, me dice él, si laven sus trapos aquí, me dice él, ¿ahí? ¿Para que lo hace por eso, entonces? Sí. ¿Tentona? ¿Ajá. ¿En fresco qué le va a hacer? ¿Tentona? El cangrejo. Yo le quiero decir algo, que no se va a incomodar conmigo. Gracias. Vea que la María anda diciendo que usted parece a la chentía ya que es cambiando marido. Ah, ve. Vea que usted lleva cuatro maridos con este porque... Vaya, la María, ¿qué le importa? Sóclo, el elmer, el trucha. ¿Te acuerdas allá en la playa? Allá donde jugó, ¿qué ves? Ajá. Cuando lo gustó. Sí, me acuerdo. Y ahorita es el cuate. Sí. O sea que ya no se quiere quedar atrás. ¿Y qué? Le está haciendo competencia a la chentía. ¿Y qué su culo de la María es? ¿Puedo su cuca o qué? Sabía. ¿Qué María? ¿Tu cuca tuya es? Caracaraño. ¿A qué me contaron a mí? ¿Te contaron a vos? ¿Qué? ¿Cómo está eso tú? ¿Qué está hablando de la... Lo que pasa es que está diciendo de que... Pero vos deberías hacerse como ese trucha, todo modo lo pasado, ¿Cómo dice él? Lo que no juega en mi tiempo, no sé, como puta dice el trucha, pero eso es. No, pero... No, pero... Ajá, eso es lo que... Ah. ¿Y qué tiene que si yo ando con ella ahorita si yo soy el cuarto? ¿Qué te importa a vos? Así que le importa a ella, pero no le digo vos que tiene que ver, ella no tiene que ver nada. ¿No puede? Pues no, como dijo ella, no es mi culo que anda en chingando. Ah, qué cabrilla. Eso le dice. ¿Va a él? Entonces... No, es porque ya ves que cuando... Ahorita pues que comenzaste a andar con Titi y nadie te dijo nada, porque yo no te fui a decir... María, por... Bueno, que no hubiera comido nada, no me puse a dar nada. Pero anduvo con vos. Uno nunca sabe, de repente le daba sus... Nunca sabe, porque uno no anda atrás de ellos. Pues sí. Ajá, eso es cierto. Aquí pueden decir los santitos. No han hecho nada, pero ahí solo ellos saben. El que dejó de pantal, a María fue huich. Ah, entonces... Entonces eso pasó. Pero tú que sabes si a escondidas no... Pues sí, no, por eso le digo a la María fue. Pero será que la María lo hace por tal de que ustedes se peleen, digo yo, de andar diciendo así o qué? A ver, la María, a ver qué le co. Ya no, el Titi no le quito la gana. Yo no soy la huich. Ah, va. Ah, si huich anda con ella, va. Pues sí. Joder, no. Si huich me va a echar verga ahora. No, huich. ¿Y para qué es el caso? Ay, y como digo yo, también la María, también no mucha gente dice que se metió con Miguel. Sí. Ah. Pues sí, con el Miguel fue el... Yo sé lo mejor que yo con Miguel. El que era del canal. Y no mismo Miguel lo dijo, pues. Es Miguel, vaya ese día lo he declarado. Vaya, él mismo lo dijo María. Imagínate si un hombre lo dice por algo ha de ser. No, porque yo sé lo mejor que yo no me cueste con Miguel. Vaya, Miguel lo dijo. Porque si yo me había acostado con él que no estuviera, pero no. Vaya, estuviste con Miguel. Miguel, también tiene mares en el listo. Vaya, entonces, vaya. Vaya, Miguel. Huich, y el marido que dejó. ¿Titi también? ¿Titi? Yo no ando con él. Sí, sí, ya me gustó con Titi. ¿Por qué están diciendo? El Titi le... Mira, pues. Dice que no han hecho nada y el gran chupón que traía ese día que el Titi le hizo. Vaya, enfrente de la mara y ahora cuando... Vaya, a ver, ¿qué te estoy diciendo? Con él. No apareció con el gran chupón. No, aquí, pues. A ver si no, Titi le hizo. ¿Titi le hizo? ¿Titi le hizo? Y ahora ya no tienen donde porque ya quemaron el cañal allá. Ah, sí, a ver, ahí va. Seguramente porque ahí llevaba usted a sus casadas, por eso dice. Para la cara. Pues sí, como está diciendo el cañal, como tiene la maña. Sí, no. Tiene la maña, ya vio usted que tiene la maña. No, pero ¿cómo está diciendo el cañal? ¿Dónde me has visto, María? Que yo ando, yo ando con usted. Vaya, seguramente. Le está diciendo... Sí, porque imagínate. Imagínate, como yo le estaba diciendo yo a este... Aquí, pues, estábamos hablando que aquí, pues, ninguna es perfecta porque aquí todos tenemos cola que nos pise y cualquiera tiene error porque ninguna va a decir que no. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores día a día y los errores nos hacen ser humanos. ¿Va? Pero entonces no andes hablando cosas que no tienes que hablar, María. Sí, porque tal vez... Imagínese, él nos va. ¿Se acuerda lo que habló allá? Sí. Pongámosle un ejemplo. Vos no hubieras sabido nada y se lo dicen. Igual yo no tengo nada que esconder, porque si yo viviera con el Hermes o con el Gerson, pues, otra cosa fuera, pero yo con él ya nada que ver. Entonces, él... ¿Y usted lo conoce bien, Álex, a él? ¿Cuánto lo conoce? ¿Cuánto lo conoce? La chintona mucho ha cambiado, mirá. ¿Dónde se lo compró aquel? Sí, yo y ella, ¿ve? Abajo de la luna. ¿Y crees que ahí va a ver las estrellas? ¿A tú, mamá? Sí, pues, las estrellas no se miran a puros... Bueno, me está preguntando que si lo conozco, pues, sí, más o menos, este... Lo que sí, conozco a tu mamá, a tu papá, y... Bueno, cuando... O sea, cuando estaba más pequeño, ahí ya después, últimamente, pues, ya no. Los familiares... Y después volvió otra vez. Pero a este sí lo arrolla bien, chen. Así le dan los brazos. Ah, bien lo carga. Ah, ese sí lo aguanta para... ¿Sí le dan los brazos para abrazarlo, güey? Sí, porque es laquito. Es laquito. No. Sí, es laquito. ¿La viste? No, pero que ella te... Ella te carga, vos, ¿no? Ah, sí. Ya sé. Aquí al revés. La María se ríe, mirá de ella. María, ¿cómo no se puede reírme? Si todos están riendo, no se puede reír. No, nosotros no. ¿Cómo que no? Yo solo le estoy diciendo a él que... Güicho, dale un abrazo a ella también. Te carga, va. Dale un abrazo a ella. Dale un abrazo, dice, para que él esté contento. Para que la María se le quise. Pero un abrazo, sí. La María, la María, la María, la María, la María, es muy consciente, ¿verdad? No, pero un abrazo, sí. Así como va a trabajar, así, bien, abrazadito. Si a la María le puso un pico todavía, cuando le puso un abrazo. Ahora le puedo darle un abrazo. A mí sí me va a dar los brazos. Hombre, pero que te cargue ella, pues. ¿Y yo aquí en este? ¿También le abrazo? ¿También le abrazo? ¿También le abrazo? Pues sí. Pero dale un abrazo a él, no al... Mi huevo. ¿Quién voy a abrazar entonces? A él, mi huevo. ¿Quién venía a abrazar? ¿De abrazar a él, me? Busca en donde se encuentra y lo vas a abrazar. Va, que no vino a ver a chingar aquí. No, nosotros venimos solos. Porque veníamos a hablar con doña Vicente, pues como encontramos esto, ¿eh? Ah, sí, estaba trabajando. Titi le quería contar lo que anda diciendo la... La María. ¿Sabes lo que le dijo, pues? Ah, de hecho. Ah, sí, el Titi dijo. Ah, no sabes, no miras que la María me anda metiendo en problemas de que dice que... Yo fui casero de la... No sé quién dice... Vieras que me anda metiendo en problemas. Sí. Tú deberías de reclamar, porque tú... No, pues yo te vale, no puedo. Pues sí, porque... Bueno... Y no sabe ni a quién todavía. En otro video se lo vamos a decir, porque este ya se va a terminar. Pero, este, sí está metiendo en problemas. Me está metiendo en lío. Bueno, tal vez la María sabe más tu vida tuya, va. Pues sí, porque alguien que habla, porque en verdad uno ya sabe más de la vida de la persona. Porque yo aún no voy a venir a hablar y... Sí, yo ahí lo conozco. ¿Desde que estaba así? A tu lado. No, entonces la María anda hablando cosas ahí, pero... Bueno, en otro próximo video vamos a decir de que... A ver, es que te desvienta. ¡Ah! ¿Por qué dijo reclamarle a vos, hijo de chico? ¿Por eso? Porque él no le puede decir... Es que yo no te puedo decir nada. Mira, yo a veces me reclamaste, yo me reclamaste aquí en la sede. ¿Qué más querés? Oye, querés seguir. Sí, uno puede conocer a las personas, como ya les estaba diciendo yo. Bueno, yo conozco a la familia de Elba, pero no a todos también, porque hay una familia que los tiene, a ver en dónde van. Entonces yo no conozco. ¿Pero usted cree así todos los familiares de él? No, todos, todos, no solo la familia de la mamá sí conozco yo, la familia de tu mamá, y ahí de tu papá, pues casi no. Sí, la familia de mi papá, hay primos que ni conozco yo, ellas tienen nietos ya, y no los conozco en persona. Entonces, así es tú, eso fue lo que te quería. Ya casi termino ahí aquí. Vas a hacer mi fresco, ¿no? Sí. Un fresco de horchata se me decía, mamá sí. Ah, para el calorcito, porque sí, porque dice que desde la mañana está ahí. Sí, sí, no voy a botar allá. A trabajar, porque entonces no tiene que trabajar. Y lo bueno que sí, porque va a ser para bien, porque va a ir a hacer la galerita allá. Ajá, sí, porque a mí me sirve también, si no me sirve. Sí, porque no se queme ella, mira, que si no se anda quemando y todo, y ya no quiero que se queme, lo que no hizo él, vaya lo ando haciendo, ni él ni Gerson lo hizo, yo se lo estoy haciendo ahí. Sí, porque hasta esa galerita estaba ahí, ni uno de los dos hizo por componerla, ¿sí? No, nada. Y no les estaba diciendo yo a ustedes, porque yo quería botar esa media cocina que tenía. Que no va a venir Gerson, Gerson se va a enojar, ¿sí? Creo que el Elmer y el Titi, ahí está el Titi, vos Titi, ¿no le han ido a decir a Zóculo, ve? Como la gente dijo que si le iban a decir a Zóculo, le iban a pegar el mar. Bueno, hay gente que le iban a ir a decirlo. Todavía no, pero así a decirle. Es que ya no, ya no, ya no he pensado bien. Es que yo le dije, si le va a decir, que le vaya a decir, pero si Gerson va a salir bien golpeado, es la culpa del Elmer y de Titi. Sí, porque Titi iba a enojar. Porque yo con el Gerson sí estoy más enojada, vaya con el Elmer, todo el me ha hecho un montón de cosas, va, pero este, vamos de que yo tenga un pleito con el Gerson por el terreno, pues. Si no fuera por el terreno, pues otra cosa fuera, pero como tengo ese problema con él, entonces yo por eso Gerson no lo quiero ver. Va mejor que ni venga, porque van a resultar más problemas de lo que tenemos. Pues sí, no, por eso te estoy diciendo, va mejor que no venga. Mejor que ni venga, porque. Pero Gerson le tiene miedo a usted, no creo que vaya a venir. Pues yo no sé qué va a hacer. Gerson no viene. Cuando uno le va a hacer, no quiere venir, que venga. No quiero. Aquí le espera. Una se debe a nada, no le va a caer más. Pues sí. Va, entonces, si Gerson quiere venir, ahí está. Están las puertas abiertas para venir. Ahí pasa. Ahí pasa. No, no pasa. Entonces, así es, entonces vamos a ver qué pasa con lo de Gerson, va. Pero eso sí, Titi, ya está. Sí, y lo de lo que estaba diciendo la María también, quiero que me lo explique en otro video también, que es lo que. Ah, sí. Sí, lo que tú me estás haciendo. Por ahorita ya me dejó con dudas también, porque ya ves que a uno le siembran dudas, pues. Y hay que matar a esa gente. Yo lo que no arreglamos, Chenta. Lo que no sé, lo que no sé de la vida de él, pues me interesa saberlo más, va. Porque hay cosas que uno en verdad no sabe, va. Sí, pero yo honestamente yo no he hecho nada, va. Yo me imagino que igual, pues así como a ti te interesa saber mi vida más. Y a mí también me interesa saber más de tu vida, va, entonces. Sí, pero entre nosotros. No creo que tenga uno que ocultar, va. Uno tiene que decir las cosas como son. Sí, porque ella se aclara sus cosas como mi hijo. Bueno, doña Vicenta, entonces ahí en el próximo video vamos a ver. Vamos a aclarar lo que está diciendo. Bueno, mejor lo voy a medir a ver.